Gracias, gracias por los comentarios, y en efecto, todo tranquilo al final del día. El presidente López Obrador, y lo demostró, y sigue teniendo la capacidad para fijar el tono, el tono anímico. Hoy en su informe de gobierno optó por un tono razonable, de mesura, de razonable, cuidado los adjetivos. Hoy optó por no confrontar, y el martes terminó temprano. Martes, digamos que de suavidad, ya veremos mañana, cuando comience a tomar velocidad un septiembre, que entre los acuerdos económicos y el presupuesto, entre el juicio a los expresidentes, la prometida ruta de salida a la pandemia, el avión presidencial, las fiestas patrias con y sin gente, el aniversario de Ayotzinapa, el inicio del proceso electoral, etcétera, etcétera, es un septiembre que se perfila para dejar una huella grande en estos ya más de 20 meses de cuarta transformación. Veremos si en este septiembre se mantienen la razonable mesura y el razonable cuidado de los adjetivos. Se quedan, ya lo veremos, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Gracias, buenas noches.